Cuatro incumplimientos que están expresados en el contrato de concesión y que lastimosamente se empezaron a incumplir desde este año, desde esta vigencia, que eso es lo que realmente nos entristece porque hasta el año pasado se venían desarrollando de manera normal el apoyo al programa BICINU, que hoy queda desfinanciado, no vamos a contar con ese presupuesto por parte de la concesión, el aporte que se hace al programa de señalización vial, que tampoco hoy dicen que no van a hacer ese aporte, un 30% de la inversión inicial que se debe utilizar para mejorar las instalaciones, tampoco se está haciendo y lastimosamente nos enteramos que primero de abril se cierra la sede del Centro Verde, que es la segunda sede descentralizada que ellos deberían tener en función de todos los monterianos y que lastimosamente hoy deciden cerrar. Cuatro incumplimientos evidentes que están ahí expresados en el contrato de concesión, en las obligaciones que tienen ellos como concesión y que hoy pudimos darle a conocer a todos los monterianos. Pero da la impresión que este es un contrato leonino donde está a favor de mobiles, ahí cuando ellos incumplen. Hombre, esto es un contrato que hoy está perjudicando a los monterianos, es un contrato lesivo para los monterianos, hoy los monterianos sufren por la implementación de muchas de las obligaciones que están expresadas dentro de esa concesión y lo que nosotros realmente queremos es que se haga una auditoría general a todo el contrato de concesión y que si es como ellos dicen, que lastimosamente no les está dando los beneficios que les debe dar en materia tributaria y económica. Hombre, que revisemos las obligaciones de parte y parte, se lleguen a acuerdos que sean productivos para la comunidad o que se finalice la concesión.